Muy buenos días y gracias por su asistencia, compañeras regidoras, y de igual manera gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan de diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 23 de enero del 2023 en la sala de sesiones de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, con base en el artículo 27, capítulo 5 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los numerales 92, 93 y 94, y demás relativos del reglamento de gobierno de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada, y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como la ordena, regidora presidenta. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. En su representación, presenta. Regidora Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de la comisión. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo en la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, basando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como le indica la regidora presidenta, el segundo punto del orden del día es la lectura de la misma. Numeral número uno, lista de asistencia y declaración del coro legal. Numeral dos, lectura y aprobación del orden del día. Numeral tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, en su caso la omisión de la lectura. Cuatro, informo de correspondencia y turnos recibidos. Cinco, asuntos varios. Y punto seis, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la ley. Se somete su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Informo, regidora, que se aprobó por unanimidad de las presentes. Continúa con el orden del día. Como le indica la regidora, continuando con el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso la omisión y aprobación del acta de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte del pasado 13 de diciembre del año 2022, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación. Por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sírvanse manifestarlo levantando su mano. Informo, regidora, que fue aprobada por unanimidad de las presentes. Secretario, le solicito que continúe con el orden del día. Como le indica, regidora, presidenta, el punto 4 del orden del día es informe de correspondencia de residuos y turnos al comisionero. ¿Tenemos alguno? No. Ahorita nada más es dar continuidad a los que ya nos habían llegado, que para eso es la mesa de trabajo que sigue ahorita y es por el momento lo que tenemos. Continúa, secretario. Sí, como punto número 5 del orden del día, es asuntos varios. Le solicito mi informe del registro de las intervenciones de las regidoras que hayan solicitado a participar en este punto. Regidora, solamente preguntarte si has solicitado el informe que van a llevar a cabo las direcciones anualmente, la dirección de juventud y de, si es la de deporte, con Manuel Maestro y la de Juran, que es correcta del instituto. Sí se lo solicité, nada más que por la premura, que nada más me tenían una hora disponible la sala, yo creo que lo voy a mandar hasta febrero para también ahora desahogarlo de la mesa de trabajo, pero sí está, de hecho el de Comude ya me presentó un borrador, nada más estoy en espera del de Juran para citarlos en día de la siguiente sesión. Perfecto. Gracias, regidora. Era muy amable. ¿Alguna otra? Regidora, presidente, le informo que han sido adoptados los asuntos varios. Gracias, secretario. Le solicito continuo con el orden del día. Como le indica, regidora, presidenta, el punto número 6 del orden del día es fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión, no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes. Se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención de la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 23 de enero de 2023. Buen día y muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora seguimos con la mesa. Gracias.